¿Qué pasa, oregonesas, oregoneses? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué? ¿Os pillamos en casa, o qué? Pues genial, porque como en casa, en ningún lado. Nosotros también estamos aquí, en casilla cada uno en la suya, claro. Estamos aquí porque, como esta situación es un poco extraña... Pero echarse unas risas es algo absolutamente necesario. Hemos pensado que a lo mejor os apetecía ver los mejores momentos del Oregon Televisión. ¿Os habéis lavado ya las manos? ¿Habéis cenado? ¿Estáis en ello? Pues venga, poneos cómodos. Y acalentad vuestros mofletes, así, mirad. Y vamos a ello, que el que ríe escapa. Bienvenidos a una edición especial de Quédate en Casa, Oregon Televisión. ¡Hombre, qué tal! ¿Qué tal, cómo lleváis esto del confinamiento? ¿Cómo se puede, no? Yo estoy aprovechando y estoy haciendo una limpieza a fondo. ¡Madre mía lo que te puedes encontrar aquí detrás de un sofá! ¡Madre mía! Un cepillo de dientes. Una longaniza de monreo del campo. Un pañuelo. Una pintura rupestre. ¿Pero esto qué hace? ¡Pero si esto es el envoltorio del bocadillo de mi chica! ¡Ah! La correa del perro, que no la encontraba. Pues nada, me voy a dar una vuelta. Y vosotros mientras, aprovechad de este sketchecico, que es uno de mis preferidos. ¡Hala! ¡Que disfrutéis del programa! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es el registro de la propiedad intelectual? Sí, aquí es. Pues mire, quería registrar una canción que he compuesto. Ah, muy bien. Pues dígame, ¿qué canción es? Esta canción. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Ya. Para que te acuerdes que no estás conmigo. Sí, escuche, es que esa canción está registrada ya. ¿Ah, sí? Sí. No me diga. ¿Y quién la registra en mi canción? Luis Fonsi. Ah, bueno. Pues voy a registrar esta otra. Perdón, perdón otra vez. Es que es la misma canción. Despacito, de Luis Fonsi. ¿Ah, sí? Sí. Ahí va, es verdad. Ahí va. Es que se te mete en la cabeza, ¿no? Sí, se pega mucho. Sí, sí, sí. Bueno, pues, bueno, espera que voy a componer otra canción. No, pero escuche, no componga aquí, por favor. Pues mire, es que yo quería registrar una canción de éxito. Ya que he venido aquí, no me voy a ir con la mano vacías. Ya, pero es que yo tengo cosas que hacer. Bueno, pues, por lo menos denme un consejo, por favor. Usted se ha acostumbrado a hablar con artistas, ¿verdad? Bueno. ¿Qué me recomendaría para hacer una buena canción? A ver, ellos suelen hacer canciones de amor. Vale. ¿Y cómo lo hago eso? Pues, no sé, inspírese en alguien que le guste, que me guste. Sí. Vale. Vale. Hasta luego. ¿Cómo se llama usted? Yo, Ernesto. Fernando. Muy bien, encantado. Gracias, Ernesto. Madre mía, lo que hay que oír. Buf. Buenas tardes. Vengo a registrar una canción que acabo de componer. ¿Ya? Voy. Ay, amor de Ernesto, que estás haciéndome llorar una vez más. Mire, lo que pasa... Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, estoy hablando yo... Mire, escúcheme, escúcheme. Sí. Es que esta canción está registrada también y se llama Amor de Hombre. Ya lo creo que es Amor de Hombre. ¿Tú también lo sientes, Ernesto? Que si siento el qué. A ver, que lo que le digo es que la canción está registrada y se llama Amor de Hombre. Pues yo quería titularla Amor de Ernesto. Bueno, pues se llama Amor de Hombre y es de mocedades. Bueno, no importa, tengo otra. Ernesto. Bueno. Como el agua de mi fuente. Mire, por favor. Ernesto. El fuego de mi hogar. Mire, es que esa canción también es de mocedades. Está registrada ya. Joder, está todo inventado. Pues esta seguro que no es de nadie. Ernesto. Te quiero, Ernesto. Aunque te suene a lo de antes. Es increíble. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Por favor. Juntos, Ernesto y yo. Caballero. Fumando un cigarrillo a medio... Mire, lo que le estoy... Pero no me dejes, hombre, que está chupado. Además, aquí no se puede fumar. ¿Este café es tuyo? Sí. Bueno, pues, Ernesto, café para dos. No, no, no. El café es mío y la canción es de Paloma San Basilio. Y venga, lárguese, que estamos solo dos personas y hay mucha faena. Venga, fuera de aquí. Ernesto, joder. Me da a mí que tú no me quieres, ¿no? No, pues no. Pues me has hecho polvo. Me voy. Hola, pues adiós. Buenos días. Madre de Dios. Hola. Pero otra vez. No se iba. Sí. Y he cogido todos mis sentimientos destrozados y mi alma rota. Y en vez de emplearlos en hacer algo destructivo, he decidido componer una canción. Vaya por Dios. Ernesto duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the road. En vez de finquil. Es increíble, de verdad. Mire, déjeme en paz. Perdóname, yo no sabía lo que hacía. Perdóname, la culpa ha sido solo mía. Oiga. Ernesto, perdóname. Mire, o se va ahora mismo de aquí o llama a seguridad, ¿eh? A ver, Ernesto, te propongo esto. Quítate todo lo que llevas puesto. ¡Sí! Bueno, se acabó. Oye, Ernesto. Dime, Ramón. Mira, es que no entiendo bien esto. Aquí creo que el IVA está mal de solos. ¡Sufre! Ramón. Devuélveme a mi Ernesto. O quitaos los dos todo lo que lleváis puesto. ¿Todo? Sí, por favor. No, pero hombre, pero no. Pero no le hagas caso al chalao este. ¿Y quién es él? Pues un tal Fernando. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Para qué? Si nos acabamos de conocer. Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Ay, Ramón. Sin ti no entiendo el despertar. Ay, Ramón. Sin ti mi cama es ancha. Pues miras que tú también a mí me haces tiling. Eso es así, Fernando. Era Fernando, ¿no? Sí. ¿Te apetece ir a tomar algo? Me apetece. Juntos, Fernando y Ramón. Fumando un cigarrillo a medias. Juntos, Fernando y Ramón. Hablando de las cosas. Oye, pero vuelve pronto, ¿eh, Ramón? Que estamos a los dos y hay mucha faena. ¡Qué suerte que haces junto a mí! Echo de menos la voz de Fernando Que hace aquí un ratico me estaban hablando Lo mismo, le echo de menos lo mismo Que antes le echaba de más Tú no te das cuenta de lo que valen El mundo es una tontería ¡Ay, qué graciosos nos de la propiedad intelectual, ¿verdad? Bueno, el sketch que viene ahora... ¿Qué hora es? No, ¿en serio? ¿Qué hora es? ¡Ya! ¡Ostras! Lo siento, me toca yo Hay que estar en forma, ¿no? Bueno, el sketch que toca ahora Es el de Desayudando con la doctora Juguetes La niña está que habla cantando Que eres muy graciosa Bueno, que disfrutéis con el sketch, ¿eh? ¡Venga! Adiós Desayunar Desayunando con... Sí, 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 es bueno para ti Buenos días, doctora Juguetes Buenos días, mamá Buenos días, papá Bueno, buenos días, ya veremos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay un señor ahí fuera que dice que te va a poner una demanda ¿Por? ¿Por? Porque le has operado de cataratas Y dice que desde entonces está ciego, que no metes en un burro No ¿Cómo que no? No me mientas, doctora Juguetes, ¿eh? Que he salido al cobertizo del jardín y menudo a clínica ilegal que tienes ahí montada Pero vamos a ver ¿Tú qué pichorras haces ejerciendo la medicina ilegal en el cobertizo? Pero que es una clínica de juguetes ¿De juguetes? Pues este señor no era de juguete precisamente, ¿eh? Ah, vale, ya sé de quién hablas Es que un día un madelman vino con su dueño que estaba malito y lo operé ¿Lo operaste de qué? De apendicitis Pero a ver, que es que este señor que ha venido no está operado de apendicitis Te digo que está operado de cataratas Ah, sí, ya Es que el primero que vino fue de apendicitis Pero luego vino más gente porque se corrió la voz de que en mi clínica había menos lista de espera que en la pública Y era más barata que en la privada Entonces vino gente y gente y gente Madre de Dios Pero vamos a ver, cariño, que es que tú no puedes ser médico Que para ser médico hay que estudiar muchísimo Hay que estudiar una carrera Luego hay que hacer el MIR Hay que hacer la especialidad Es que uno no puede ponerse a ejercer así, ala, en un cobertizo Porque me da a mí la gana Joder, es que estudiar tanto es un rollo Pero qué rollo, ni qué rollo Hombre, que la salud es muy importante A ver, tú qué preparación tienes, ¿en qué te basas? Yo tengo un libro ¿Cuál? ¿El Bademecum? No, el gran libro de las pupas Madre de Dios A ver, cariño, que ese libro no vale Con razón vino también un señor el otro día que dice que le habías operado de una hernia Y que le habías pegado la herida con pegamento de barra Y claro, no se le pegaba y se le salían todos los intestinos Pero el pegamento de barra pega Pero el pegamento de barra pega el papel, pero no la piel, hija mía Yo pensaba que pegaba la piel Como ese otro que vino con sarampión Que decía que se lo habías intentado quitar con una goma de borrar Y le dejaste la piel en carne viva, de la cara Es que no se le borraban las manchas Pero cómo se le van a borrar si era un sarampión ¿Qué te pasa a ti? Que me duele mucho la tripa, que me siento hinchado ¿Hinchado? Pues deja de comer, que llevas ocho churros ya Pero que no será de eso, mujer Que no será de eso, anda, anda, anda Espera, papá, deja que te mire Que te mire, que ya te lo digo yo Que es que no hace más que comer Déjala, chica, déjala Efectivamente, papá Tienes una churritis que ha derivado en tripitis ¿Y qué hago? Bueno, pues tómate esta plastilina cada ocho horas A ver Pero, pero esto ¿Tú qué haces pero no te tome la plastilina? ¿Qué haces ahora tomándote la plastilina? Pues chica, no le haces tu caso a la homeopata ese de las narices Pues déjame a mí probar de esto Que hay que probar de todo en la vida Es verdad, eh ¿Qué tal, papá? ¿Estás mejor? No, mucho peor, eh Claro, pero es que... Bueno, pues tómate esto A ver ¿Eso qué? Pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué le has dado? ¿Qué le has dado? Un chupito de esto ¿Le has dado a tu padre un chupito de KH7? Es que es muy bueno para eliminar la grasa Y eso es buenísimo para la tripitis Uy, pero ¿qué me has echado? Que me duele muchísimo la tripitis No te preocupes, papá Que te voy a hacer un chequeo Te toca un chequeo Te toca un chequeo Papá, tienes mal color Creo que vas a reventar ¿Eh? Te toca un chequeo Te toca un chequeo Te voy a meter los dedos Para que puedas vomitar Anda, anda, quita, quita por favor Y llama al doctor Que le has intoxicado, hombre Hace el favor Doctor Felpita Tenemos un claro caso De tripitis aguditis Oye, por favor Que ese teléfono es de juguete Doctora, juguetes Anda, anda Doctor Felpita Anda, vámonos a urgencias Tú y yo Que así no hacemos nada Pero llévame a un médico de verdad No me lleves A la homeopata esa de las narices No llevar a la homeopata Vamos a urgencias Que menudo chandriota Te toca un chequeo Pero que tú no vengas Que lleve a un médico de verdad Papá, que te voy a ayudar No, no, si Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el aislamiento? Yo, fenomenal Yo estaba aquí encerrado Con la familia Con dos niños Muy bien Por las mañanas Hacemos tareas Muy bien Y por la tarde Manualidades Hemos hecho con papel higiénico Ya la Romareda El Noucán Y el Bernabéu Y también hemos hecho La Torre Eiffel Y la Muralla China Con papel higiénico Y con macarrones Que tenemos muchos Hemos hecho la Sagrada Familia Y luego con Botes de lejía El canal de Suez Y luego con toda la lejía Que hemos limpiado muy bien Los guantes delante Hemos hecho 500 Tetas de vaca Muy bien Y dos gaitas gaitas Y ahora os dejo con un musical Que os va a enseñar también cositas Para hacer con los niños Venga Recojo a los críos del cole Y me los llevo a casa a jugar Y los pregunto ¿Y qué hacemos pues? No quieren juegos No quieren leer Pásan de todo Porque ellos solo quieren hacer El Sly Solo quieren hacer Sly El Sly Toda la tarde haciendo Sly La de Blue se llamaba antes Ah, es lo mismo Pero ahora lo llaman Sly Ah, vale, vale Y mezclan cosas Y venga a amasar Con cola blanca Espuma de afeitar Y buscan vídeos De cómo fabricarlo en YouTube El Sly Solo quieren hacer Sly Oh, oh, oh El Sly Toda la tarde haciendo Sly Oh, oh, oh Y a ti más que es una guarrada Mancha todo con el Sly Oh, 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 oh Cae la alfombra y no se puede limpiar Luego me queda todo para fregar Y se las sudan Ellos solo piensan en hacer El Sly Solo les gusta el puto Sly Oh, oh, oh El Sly Toda la tarde haciendo Sly Oh, oh, oh El Sly Solo quieren hacer Sly Bueno, yo sé que hay mucha gente Que emplea este tiempo que está en casa Para cocinar Que nunca lo había hecho Porque muchos de vosotros No sabéis hacer ni un huevo frito Bueno, pues hoy vamos a hacer Huevos fritos al salborrejo Que es un plato típico oregonés Para ello necesitamos Longaniza Huevos Espárragos Y guisantes Que no tengo Pero bueno Que me voy a ir un momento a comprar Que no puedes bajar a comprar Pero hombre Que algún sitio habrá abierto Que no es tan tarde Pero que no puedes salir a la calle Ah, es verdad Bueno, pues vamos a hacernos Unos huevos fritos Con longaniza Que también es un plato Típicamente oregonés Y mientras luego voy haciendo el plato Pues bueno Podéis aprovechar para estas cosas Que se hacen ahora Que se tiene tanto tiempo Por ejemplo, estudiar Por ejemplo, el que no os haya sacado El carnet de conducir Pues puede estudiar el teórico Y ya veréis Las cosas que pasan En las autoescuelas Hola, buenas Gonzalo Sí ¿Qué tal Gonzalo? Soy Evaristo Soy su profesor de prácticas De carnet de conducir Encantado ¿Qué tal examen teórico? Bien, bien Ah, estupendo Venga, pues venga Vamos a empezar Bien El cinturón primero Ceda el paso a esa señora Perfecto Acérquese un poquito más Un poquito más ¡Cállate, vieja! ¿Pero qué hace? No, no me mira a mí Tiene que mirar siempre hacia la carretera Ah Aparque aquí en batería En cuanto pueda Vale Apaga el motor Nada Unos clines Un bote de corega 20 euros Una mierda Vamos ¿Pero qué está usted haciendo? Encienda el motor Encienda el motor Y tira hacia atrás Con cuidado Tiene que mirar siempre el retrovisor Por si viene alguien Venga, salimos Despacio Despacio Muy bien Muy bien Muy bien Ahora vamos hacia adelante Meta primera Meta segunda Estupendo Para aquí un momento Será un minuto Y no apague el motor Esto es un atraco Lo tengo en todo El dinero Mételo aquí en la bolsa Rapidito Que no se mueva nadie Ya no de la marcha No va el coche El coche no va bien No va bien Gonzalo, quite el freno de mano Por favor Así Así, ya no pasa nada Venga Corra, corra, corra bastante Corra bastante ¡Me persigue la policía! No mire hacia atrás Tiene que mirar hacia adelante Ah, sí, sí Que no frene en el siguiente semáforo Pero que está en rojo Dale lo mismo No frene No frene Venga, rápido Métase en este callejón Muy bien Frene Apaga el motor Venga, agáchese Agáchese Rápido, agáchese Un poquito más Un poquito más Perfecto Muy bien Está haciendo muy bien, eh, Gonzalo Lo está haciendo muy bien Póngase esto Y cuando se lo ponga Salimos del callejón ¿De acuerdo? De acuerdo Venga Venga, arranque La mancha atrás Salimos Sí, despacito Despacito Muy bien Muy bien visto Muy bien Estupendo Vamos hacia adelante Meta primera Meta segunda Mierda, la policía ¡A salir, a salir! ¡Ay, la policía! ¡Le he dado! Bueno, pues ya está, Gonzalo Ya estamos terminando la clase Recuerde que tenemos mañana Clase a las 5 Yo a las 5 No sé si podré Que salgo a las 7 de trabajar No, a las 5 de la mañana Entonces sí que puedo Quedamos en el viejo embarcadero Y recuerde No me llame Yo le localizaré ¿Ah? ¿Pero dónde va? ¡Mierda, la policía otra vez! ¡Me cago en la puta! Fígaro, Fígaro Ah, estáis ahí, perdonad Que me pilláis afeitándome Bueno, ¿os habéis preguntado alguna vez De dónde saldrán todas las canciones Y todas las flamas Que se cantan durante las manifestaciones? Nosotros sí que nos lo planteamos Y por eso hicimos este sketch Un sketch precioso En el que Francisco Fraguas y yo Interpretamos a dos insignes Músicos Que son los autores De todas las canciones Que se cantan Durante las manifas Todas, ¿eh? Bueno, yo creo que esto ya está A ver Perfecto ¡Como el culito de un bebé! ¿Quién no ha cantado alguna vez Alguno de estas proclamas? Pero, ¿se han preguntado Quién está detrás de estas canciones? Lo sorprendente es que Todas ellas han sido compuestas Por dos de los mejores compositores De este país Fausto Cruz Y Sebastián Padilla Cruz y Padilla Uno de los dúos más prolíficos De la música nacional e internacional Un par de oregoneses Que con su arte Han traspasado fronteras Y han alcanzado Las más altas cotas De respeto Y reconocimiento A nivel mundial Nosotros trabajamos juntos Desde hace muchos años Somos autores de éxitos Como El pueblo unido Jamás será vencido ¡El pueblo unido Jamás será vencido! O El archiconocido O tal no Vases fuera También es nuestro El no a la guerra Que soy yo tanto Hace algunos años ¿Verdad? Y uno de los que más orgullosos Nos sentimos Es el de Aquí están Estos son los cojones de Oregón Aquí están Estos son Los cojones de Oregón Aquí están Estos son Los cojones de Oregón Trabajamos fuera Pero siempre que podemos Metemos algo en nuestra tierra Porque claro Las raíces tiran Mucho Mucho ¿Qué haces? Estoy componiendo A ver si te gusta ¿Qué te parece? Increíble Hace muchos años Que nos vinimos a Viena A trabajar Porque es la capital De la música Y aquí podemos Desarrollar libremente Nuestra creatividad Somos un equipo Yo hago Las músicas Y Sebastián Hace las letras Fausto hace las músicas Y cuando está creando Puede pegarse en el estudio Horas y horas Que no se acuerda Ni de comer Ni de dormir Ni de nada Nada Fausto Fausto Tienes que tomar algo ¡Fuera de aquí! ¡Que estoy componiendo! ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Respétame, hijo centro ideal! Cuando se pone así Es mejor dejarlo A veces pierdo los papeles En pleno proceso de creación Bueno, como puede comprender Cualquiera que haya vivido Ese proceso ¿No? Venga, Sebastián Vamos a seguir con el tema De la corrupción ¿Eh? A ver Nos robáis el pan De nuestros hijos Para engordar Vuestras cuentas Sois unos chorizos De tomo y lomo No tenéis vergüenza Ni la habéis conocido Porque Claro, al principio Nos salen letras muy largas Nos salen canciones De 20, 25 minutos Es que lo más importante De nuestro oficio Es sintetizar Separar el grano De la paja, digamos Pero cuando lo conseguimos Es realmente satisfactorio Hay muy poco pan Para tantos Que sois chorizos Casi, casi lo tienes Un poco más sintético Sebastián Que casi lo tienes Venga No hay pan Para tanto chorizo Lo tenemos Joder, lo tenemos Mira No hay pan Para tanto chorizo No hay pan Para tanto chorizo No hay pan Para tanto chorizo Cuando consigues Crear un éxito Lo sabes Lo sientes Es algo que solo puedes entender Si eres músico Cuidado Cuidado Que ha habido éxitos Que han dormido Años y años En un cajón Tú haces melodías Descubres que no te sirven Las apartas Al cabo del tiempo Las rescatas Y entonces Sí, mira Entonces Te sirven Fausto Tengo una letra nueva Que he hecho Para las manifestaciones feministas Toca algo A ver qué sale A ver Nosotras parimos Nosotras decidimos Para, para, para Nada Esta no funciona No funciona Oye ¿No tenías una melodía estupenda Que desechamos hace unos meses? ¿Cuál? Sí, una barroca Que nos pareció preciosa Pero que no le dábamos salida Debido a su complejidad Ah, sí Ya me acuerdo Era algo A ver Espera Nosotras parimos Nosotras decidimos Nosotras parimos Nosotras decidimos Es perfecta 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 Nosotras parimos Nosotras decidimos Nosotras parimos Nosotras decidimos Nosotras parimos Nosotras decidimos Es un eslogan Hecho por dos hombres 100% masculino Qué ironía, ¿verdad? Hay que decir Que ahí hiciste Un trabajo excepcional Bueno Sebastián Tiene siempre una sensibilidad Fuera de lo común Bueno, tú también No, tú más Hombre, tú más No, tú más Bueno Los dos somos la hostia Los dos somos la hostia In, in da Independencia In, in da Independencia In, in da Independencia Es uno de nuestros últimos éxitos Un encargo que nos hizo La Generalitat Y bueno La verdad es que nos costó Joder, sin descuento Venga, vamos otra vez Desde el principio Por favor Tenemos derecho A la autodeterminación Porque nos ampara El derecho internacional Pero la Constitución No nos ampara Para, para, para ¿Se entiende esto último? No No se entiende Sebastián No se entiende Lo del pie, lo del pie Sigue, sigue, sigue Sigue In, in da Independencia In, in da Independencia Lo tenemos Lo tenemos In, in da Independencia In, in da Independencia Mucha gente nos ha acusado De que son muy parecidas A la versión vasca Que también hicimos nosotros En su día Que es In, in, de Independencia Y la versión catalana Que es In, in da Independencia Sí se parecen Pero no son iguales La una es en euskera Y la otra es en catalán En ese sentido Nos ha pasado un poco Como le pasó al compositor John Williams Que le acusaban De que su tema Superman Que es Se parecía a su otro tema La guerra de las galaxias Que es Sí, se parecen Pero no son las mismas No son las mismas Claro A nosotros también Nos han dicho Que se parecen Nuestro tema No hay pan Para tanto chorizo Con nuestro otro tema Luego diréis Que somos cinco o seis Y se parecen Pero no son lo mismo No son lo mismo Es que la ignorancia Es muy atrevida Y si tan fácil No os parece Componer vosotros Componer vosotros Y hacerlo vosotros ¡Coño ya! Pero no te pongas así Hombre Que no merece la pena Chico Ahora para celebrar Que llevamos 50 años Trabajando juntos Vamos a sacar un recopilatorio Con todos nuestros éxitos Están todos Están en no a la guerra Luego diréis que somos cinco o seis Esos de marrón De que estiguto son Ensepo El que no vote Ensepo El que no vote ¡Eh! ¡Eh! Ensepo El que no vote ¡Eh! ¡Eh! Que esta huesca Funciona de maravilla Nosotros somos mucho más populares En Viena Por eso esperemos Que a raíz de este documental El gobierno de Olegón Tenga bien llamarnos Para actuar en nuestra tierra Y poder cantar Nuestro último gran éxito Que también está También está ¿Lo cantamos? Sí Fausto y Sebastián A la Roma hereda Fausto y Sebastián A la Roma hereda Me estoy acordando de un chiste Que me contaron Antes del confinamiento Hace ya días Pero que me acabo de acordar Oye, ¿qué tal lo estáis pasando vosotros? Viendo el Olegón Bien, ¿no? Y con el confinamiento ¿Estáis haciendo cosas así Para divertiros? Para distraeros Muy bien Yo mirad Cuando hago flexia He aprendido Me he hecho este reloj Me he hecho esta diadema Mira qué pendiente Me gustan a mi largo Los pendientes Y este perro ¿A qué parece de verdad? Lo he llamado José Luis ¿Qué os parece el nombre? Bonito, ¿no? Me he inspirado en una canción Que hicieron los Mother Talking Aquí en el Olegón ¿La queréis recordar o no? Pues vamos a verla Sí, yo voy a ser padre en abril Que voy a tener un bebé Y elegir nombre ahora es difícil Sí, sí No, los nombres de ahora no me van A todos los llaman igual Ni como hacer una y así Nadie se llama ya José Luis, Luis, Luis Luis José, Juan Ramón José Mari, Mari, Mari Y a las chicas y a nadie Les llama Mari Carmen Mari José Y tampoco las llaman Ana Mari José Luis, Luis, Luis Mari, José, José, José Ya no se llevan nombres compuestos Ana Mari, Mari, Mari José Antonio, Antonio, Toño Te suena antiguo No está de moda Oh, qué complicado de verdad Pues sí Hay nombres que ni fun y fa Llevamos meses con el tema No, al cierno lo quiero llamar No, por un jugo no me va No, me gusta más lo de antes Nadie se llama ya José Luis, Luis, Luis Luis José, Juan Ramón José Mari, Mari, Mari Y a las chicas y a nadie Les llama Mari Carmen Mari José Y tampoco las llaman Ana Mari José Luis, 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 Luis Mari, José, José, José Ya no se llevan nombres compuestos Ana Mari, Mari, Mari José Antonio, Toño, Toño Te suena antiguo No está de moda José Luis, Luis, Luis Nadie se llama ya José Luis, Luis Hola, ¿cómo lleváis el aislamiento? ¿Bien? Cuidaros mucho, hijos míos, por favor E intentad echaros una risa lo máximo posible Y para ello os lo voy a poner fácil Ahora viene un sketch Que os juro, de verdad Que es uno de los sketchs En los que más me he reído grabando Bueno, yo y todos mis compañeros Es un Conchito y Mari Ramona Nos reímos tanto, tanto Que el cámara, Alejandro Tuvo que marchase corriendo Porque no podía aguantar Nos dejó solos grabando Y solo con compartir esta risa Así que lleguen a vuestras casas Me doy por satisfecha Os dejo con Conchito y Mari Ramona Aprendiendo inglés ¡Hola, amigos! Bienvenidos a mi canal El mundo de Mari Ramona Ver y ves ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Mari Ramona, ver y ves Hoy ya os voy a explicar Cómo aprender a hablar inglés Ahora es muy importante hablar inglés Todo el mundo quiere hablar inglés Y se da en los colegios Se da en las academias La gente verá Películas en versión original Para aprender a hablar inglés ¡Tranquilos! ¡Tranquilos todos! ¡Muchadumbre! Hablar inglés es mucho más fácil De lo que parece Porque el inglés deriva Directamente del español ¿No lo creéis? Ya lo veréis Mirad, por ejemplo Água 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 Aguá Water 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 ¿Qué es? Voy a mi hacer Mira Papel Papel Papé Papé Pepe 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 Bolí Bolí Boní Boní Vení 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 Pensí Pensil Hablar inglés es súper fácil Fácil Fabí Ívri 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 Easy ¡Padre! 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 ¡Que ya voy! ¿Qué pasa, cariño? ¡Que le estaba llamando hace rato! ¡Rato! ¡Rati! ¿Pero qué te pasa, cariño? ¡Que estoy aprendiendo a hablar inglés, padre! ¡Estoy enseñando a la gente cómo se puede hablar inglés! ¡Ah, muy bien! ¡Venga, padre, hable inglés! ¡Pero que es que no sé! ¿Cómo que no sabe? ¡Pero si es muy fácil se deriva del español! ¡Mire, es cuestión de lógica! ¡Mire, mire! ¡Gazas! ¡Gazes! 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 ¡Glasses! ¡Glasses! ¿Lo ves? ¡Ah, pues sí que parece fácil, sí! ¡No lo sabía yo eso! ¡Claro, claro! ¡Es muy fácil! ¡Ahora puede hablar inglés, sí o no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Oke! 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 ¡¿Qué? ¡Claro! ¡Lo veis! ¡Es muy fácil hablar inglés! ¡Lo podéis hacer en vuestras casas! ¡Casa! ¡Casa! ¡Cause! ¡House! 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 Bueno, amigos, hasta aquí la sección. Ya sabéis, sed felices y que se joda hablar de mi pueblo. ¡Pueblo! 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 ¡Mierda! 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 Y ya sabéis, si os ha gustado, le dais al me gusta o suscribís en mi canal. Y si no os ha gustado, pues os vais a la mierda. ¡Mierda! 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 ¡Sí! 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 ¡Ja! ¡Es buenísimo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo vamos llevando? A rato complicadete, pero tenemos que buscar cosas para que se nos pase pronto el día. Yo os voy a sugerir alguna. ¿Qué estoy haciendo yo, por ejemplo? Yo me estoy dejando barba. Vamos a ver, no todo el día. Hago más cosas. Me estoy dejando barba por la mañana y por la tarde me estoy sacando la EGB con mi cuaderno rubio, mi bi naranja, que escribe fino, mi bi cristal, que escribe normal, mi escuadra, mi cartabón, El Quijote, que nos lo han mandado a leer Pero si esto se larga más días, ojo, que tengo más cosas preparadas La mili, eh, me quedaron dos asignaturas Y digo, Luis, o te sacas la mili ahora o no te la sacas nunca Tornero fresador, eh Con sus ilustraciones, sus medidas y todo, eh Y luego, que no me queda más tiempo Pues me voy a sacar el título de Perseveron Son cosas que luego las vas a emplear Aprovechad estos días Venga, vamos con el siguiente episodio Que es uno de té, de mi preferido A mí lo que más me gusta es el gilocas, el jamón y el té Venga ¿Qué pasa? Que vengo de comer con el Vicente Que nos hemos prestado los dos manos a mano Una cacerolada de judías con oreja ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo o qué? Huele mal Claro, que he sido yo que me he tirado un pedo Ahí va, se me han caído las llaves Voy a poner ya Ahí va, se nos queda otra vez Anda, cogemelas, por favor Ay, qué panorama Iniciando informe de invasión para nave nodriza No entiendo dónde le ven la gracia a los terrícolas a los pedos Hacen un ruido muy feo y el olor no es agradable Por lo menos para los extraterrestres Pero como dice el refrán marciano A donde fueres, haz lo que vieres Seguiré informando ¿Qué pasa a ti? Oye, vengo de la carnicería del Julián, madre mía, si es caro ese muchacho A ver, tiene buen genero, pero es muy caro El otro día voy a... Uy, se me han caído las llaves Pues ya te las cojo yo No me sale ¿Qué haces? Nada, nada Toma las llaves Gracias Pues lo que te digo, que el otro día voy a comprar unos filetes de ternera Uy, se me han caído las llaves Oye, cógetelas tú Vale ¿Pero qué haces? Tanto te pesan Trae, que ya las cojo yo Trae, trae Siéntate tú Trae Que se me ha escapado Oye, todas las presas quieren ser libres Toma Ya sé por qué no me salen los gases Es porque llevo una dieta muy equilibrada y para tirarse pedos hay que comer mucha legumbre y mucha fruta Me he comido tres cazuelas de judías con oreja, un cocido madrileño y media docena de coles Seguiré informando ¿Qué pasaste? Mira, acabo de venir del huerto ¡Hola, qué pedo este! ¡Qué tu fera! Se acabo de ver pasar mi vida en imágenes Mira, por ahí viene la Mari Carmen Ya verá, vamos a gastar una broma ¡Mari Carmen! Ven, ven, corre Que huele por aquí a pan recién hecho Ven A mí me encanta el olor a pan recién hecho ¿Pero serás cerdo? ¿Pero que no he sido yo? ¿Qué has sido tú? No, tira de aquí ¿Qué? ¿Pero seréis cochinos los dos? Oye, que me voy ¿Será posible? Mira, mira, mírate El freno mano Mira, oye, el molinillo Mira, mira, mírate El cuenquito, mira Mira, mira, el trenecito Para, ahí va Para, para, para Ya vale, ya vale Que has ganado tú Marcianos uno, terrestre cero ¿Qué pasa? No, este no, eh Para, para No puedo parar ¿Qué ha sido eso? ¡Vale, Carmen! Cuando ya habíamos suspendido La búsqueda del individuo llamado Por fin ha aparecido por el pueblo ¡Vivo! Eso sí, no recuerda nada De antes del accidente El médico nos ha dicho Que con un poco de suerte Algún día podrá recuperar La memoria Y el color ¿Qué pasa? ¿Qué haces este, eh? No, no, no Para, para, para Eh, para, para No puedo ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo lo estáis llevando? Mirad, para este tema Del confinamiento Los expertos dicen Que hay que tener El cuerpo en forma Y yo lo estoy siguiendo A rajatabla Nunca mejor dicho Las tablas Son muy importantes Para mantener Este cuerpazo serrano ¿Veis? Aquí me he preparado yo Una tablica bien buena Con todo bien De productos oregoneses Eso sí Ojo Cabeza, eh El pan que sea de este Que es salísimo Viendo fibra Las sales minerales No nos las olvidemos Venga A darle cuenta a la tabla Madre mía Qué cuchillaco Ya lo hubiera querido Caín para lo suyo Con Abel O era al revés Era Abel con Caín Bueno, no lo sé Pero os dejamos Un sketchico muy majo En el que nos explica Venga Dentro sketch bíblico Se acabó Abel Abel, ven Abel, ¿qué pasa, Caín? Abel, mira Quiero pedirte Perdón de antemano Por lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer, Caín? Pues que la sin razón Se ha apoderado de mí ¿Pero qué dice Caín? Pues que Dios va a elegir A uno de los dos Y te prefiere a ti Es verdad Me prefiere a mí Me sabe malo Lo entiendo Entonces estoy yo aquí Cavilando De qué manera podría hacer Para que me eligiera A Dios a mí Y no tuviera ningún tipo Más de opción ¿A ti se te ocurre Alguna manera? Pues ahora no caigo Bueno, pues como no me mates ¿Qué cosa tienes? ¿Ya qué es eso? A ver ¿Es qué? Bueno, ¿qué golpe me has dado? Me has engañado, ¿eh? Me has dicho que mirara para ahí Y ahí no había nada No, no, no Te he engañado, sí Uy, ¿esa mancha? ¿Cuál? Ahora te he engañado yo, ¿eh? ¡Abel, ven! ¿Qué pasa? Ven, ven Siéntate aquí ¿Qué? Oye, mira Que es que me gustaría Que probaras esta bebida Que he inventado yo A ver qué te parece Uy Esto huele a veneno A ver ¿Lleva veneno? Sí Sí, pero no existe el veneno A ver, existe la dosis Ya, pero lleva mucha dosis Venga, bébetelo Joder Venga, vamos a brindar Venga, chin, chin Espera Antes de seguir Me gustaría decir Que seguramente Voy a pasar como el malo De la historia Por esto que va a pasar A continuación ¿Ya? Ya Venga, chin, chin Oye Está fuerte Pero está bueno, ¿eh? Échame más No, que no tengo más Venga, échame más Que no tengo más veneno Oye, y yo lo que no entiendo Es por qué dices Eso de que vas a pasar A la historia como el malo ¿Eso por qué lo dices? No A ver, porque Creía que la bebida Estaba mala Y digo, ya verás tú Voy a pasar ahora A la historia como el malo Por haberle dado A mi hermano de beber Algo que no sabe bien No, no Esto está buenísimo, ¿eh? Vas a pasar a la historia Como el bueno, hombre Oye, mira, me quedo un poco Se agarra Pero está bueno Pero ¿Por qué me traes A este sitio tan alto, Caín? Porque te quiero enseñar Una cosa Flipante ¿El qué? Ya verás Tírate ¿Qué? No, no Yo no me tiro Que te he estado muy alto Que igual me mató Tírate, joder Que es muy divertido Que no, que no me tiro Que te he estado muy alto Bueno, pues Lo siento ¿Por qué? Por esto Dios ¿Qué malo pasa a uno Cuando es un fraticida? Si lo soy súper divertido, tío ¿Pero qué haces aquí? Espera, que voy otra vez ¡Pero hay que joderse! ¡Qué pasada, colega! Venga, tírate tú No, no, que yo no me voy a tirar Venga, tírate tú Que estás chispey Que no, que no Que yo ya me he tirado muchas veces No me apetece Bueno, pues me tiro yo Venga, hasta luego ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Abel! ¡Abel! ¡Abel, ven! ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Venga, Kain! Vamos a jugar a los polvorones No ¿Cómo que no? Venga, vamos a jugar a los polvorones ¡Que no quiero! Venga, Kain, vamos a jugar a eso de que te comes un polvorón y dices Pamplona ¡Pero que me dejes! Bueno, pues ya empiezo yo Ya verás Muy fácil y muy divertido A ver, pa' ver ¡Abel! ¡Pam! ¡Pam! ¿Abel? ¿Abel estás bien? Kain ¿Qué has hecho? Yo nada Has matado a tu hermano No, no, que no he sido yo, eh Pasarás a la historia como el asesino de tu hermano ¡Pero! ¡Maldito seas, Kain! ¡Pero que no he sido yo! ¿Qué es que esta vez no he sido yo? ¡Que se ha muerto él! ¡Solico! ¡Me cago en...! Como dijo el sabio doctor Juan Wikipedia o meme Cuando te disfrazas, dejas de ser la persona que eras Y te conviertes en otra persona Yo llevo 20 días aquí encerrado y ya no me soporto Así que he cogido mi máquina de coser y me he puesto a hacer disfraces He hecho, por ejemplo, el del cuñado youtuber Para poder opinar sin criterio Y el de violinista ucraniana Que siempre he querido tocar ese instrumento Ahora me estoy haciendo uno De monitor de zumba y fitness Porque estos días me he dejado un poquico Esto es lo que se llama un fondo de armario de disfraces Para poder utilizarlos cuando los necesites Y que no te pase como a los protagonistas de nuestro siguiente sketch Espero que lo disfrutéis Yo me quedo aquí haciendo canillas Y ahora vamos para la fiesta de disfraces Que estoy esperando aquí en el portado de los colegas Para ir todos juntos Nosotros de guardias de la noche Bueno, de isla nos hemos buscado Y vosotros ¡No jodas! Madre mía, qué risa vamos a echar Bueno, oye, que ahora nos vemos, ¿eh? Sí, que no Ahora vamos para allá ¡Ey, hola, Pedro! Hombre, Juan Luis Pero... Pero de qué vas vestido, Juan Luis ¿Y tú? Yo de guardia de la noche ¿Y tú? Yo también voy de guardia de la noche No, tú no Pero, ¿cómo que no? Si mi cuñado trabaja de guardia de la noche en la GM Van vestidos así Es igual como vaya tu cuñado Que la guardia de la noche va vestido así Como voy yo Pero, ¿en qué empresa van vestidos así? Si te pareces más a mi abuela Cuando sale a tomar la fresca al patio Que a un guardia jurado O sea, pero, ¿qué abuela ni qué guardia jurado? Que dijimos de guardia de la noche De los de Juego de Tronos ¿Qué? ¿No sabe lo que es Juego de Tronos? Yo es que flipo contigo, Juan Luis O sea, debe ser la única persona en el mundo Que no sabe qué es Juego de Tronos Bueno, ¿qué es eso? Una serie Una serie de la HBO ¡Ah, de la HBO! Yo es que tengo Netflix Bueno, que me es igual Pero que no vamos de guardia jurados Vamos de Guardia de la noche Que son una gente Que tiene su juramento y todo Venga, apréndetelo por lo menos Ya la noche se avecina Ya la noche se avecina Ahora empieza mi guardia Ahora empieza mi guardia ¡Eh! ¿Qué pasa, chavales? Pero, pero, Pedro ¿Tú de qué vas vestido? Yo de guardia de los coches De lo que dijimos ¿Y vosotros? Dijimos de guardia de la noche Y además Eso de guardia de los coches Que pichorrases Guardia de los coches De gorrilla Yo al principio También me pareció raro a mí Porque digo, guardia de los coches Pero luego ya caí Que sería La gente esta que te ayuda A aparcar el coche ¿Sabes? ¿Y por qué vas en sandal? Hombre, pues porque suelen ir así En plan ¡Yonki! Mira, hasta me han pintado Mi gente de negro y todo Claro que te lo voy a hacer Ya verás Ya verás Pasa, pasa Venga, tina, tina Que va bien Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Venga, venga, venga Y luego ya les das un euro Yo nunca les doy nada Puedes no darles nada Pero ojo que te pueden rayar el coche Yo depende de cómo los veas Si los veo así de buen rollo Sí que les doy Pero como les veas Y que vienen en plan amenazados Pues no les doy nada Oye, que me tocan los cojones Que es que el solar no es suyo ¡Cállanos ya! Y además Que no vamos de guardia de los coches Cojones ya Que vamos de guardia de la noche De guardia de la noche ¿Pero eso qué es? ¿Joder los de Juego de Tronos? ¡Ah! ¡Ah, vale! Los del anillo ¡Ah! ¡Los de mi tesoro! ¡Gay, Gay! ¿Pero qué anillo? ¿Pero qué dices? Hombre, de Juego de Tronos La serie del HBO ¡Ah! Del HBO Yo es que tengo Amazon Yo tengo Netflix Yo tengo Amazon Porque es que con el print Te regalan la tele ¡Anda! ¿Y qué tal están las series? Muy bien Yo estoy viendo ahora mismo American Gods Muy buena Yo estoy viendo el joven, papá Está muy bien ¿En serio? ¿Pero tú no dices que tienes Netflix? Sí Porque el joven papa es del HBO Ah, pues entonces no sé qué tengo ¡Chavales! Pero vamos a ver, Sebastián ¿Tú de qué coño vas vestido? Yo de lo que hablamos ¿Cómo que de lo que hablamos? Sí, dijimos que íbamos De guarras de la noche Pero vamos a ver ¿Es que estáis todos sordos O es que sois tontos perdidos? Dijimos Guardias de la noche Ah, vale, vale Yo que estaba flipando Porque digo Guardias de la noche Luego ya caí que serían putas ¿Pero qué putas? ¿Que dijimos guardias de la noche? Joder, pues estuve toda la semana Buscando en internet Un tutorial para hacerme un traje De guarra de la noche Madre mía lo que sale por ahí Hasta que di con uno Lo que más o menos pude hacer Bueno, pues te queda muy bien ¿Sí, no? Sí O sea que dijimos Guardias de la noche Sí Los de Juego de Tronos La serie del HBO Tú tampoco la has visto, ¿no? Sí, claro que la has visto Pues entonces Yo sé que no la he visto Porque es que yo tengo Amazon ¿Sabes? En Amazon con el Prime Te regalan la tele Estoy viendo ahora una serie American Gods Buah, buenísima Yo es que la he visto Porque tengo Movistar Yo es que no sé que tengo Porque yo estaba viendo El joven Papa Que yo creí que era de Netflix Pero este dice Que es del HBO Es que es del HBO Joder, macho Estos zapatos De guardias de la noche Me están matando, tío ¿Y tú por qué vas con Chandal? Ah, porque es que yo entendí Que teníamos que venir De guardias de los coches De gorrilla, vamos Mira, está el pinté En diente y todo de negro Oye, qué guapo ¿Y tú? Yo es que entendí De guardia de noche O sea, de guardia curao Joder, pues te la has curao, ¿eh? Que me la ha dejado mi cuñado Que trabaja de seguridad en la GM Joder, vaya pues, macho Pues yo es que entendí De guardia de la noche ¿Veis? Otro que entendí De guardia de la noche Es mi madre ¿Qué tal, chavales? Alfredito, que te has dejado Las llaves, ¿eh? Nada, que como sé Que os vais de fiesta Pues así si llegas tarde Que no andes llamando Te he preparado Un sándwich de salami Así para que comas algo Pues si os hace tarde Pues a comer, ¿eh? Que no hacía falta, mamá Sí que hace falta, cariño Adiós Que lo paséis muy bien Pasadlo bien Con doña Prudencia, ¿eh? Adiós ¿De qué os reí vosotros? Nada Que eso de que a un guardia De la noche Le traiga a su madre El almuerzo Eso yo no le he visto Un juego de extra Ni yo en American Boys Ni yo en el joven papá Este, en Netflix O en HBO ¿Sabéis lo que os digo? Que os vayáis vosotros A la fiesta de disfraces A ver qué tal os va Que yo me subo a casa A ver series Con mi madre Oye, oye, oye Nosotros vamos a la fiesta Oye, oye Pues que su madre Me había parecido un hombre, tío Con ese bigote Sí, ¿sabes lo que pasa? Que conforme te vas haciendo mayor Pues te va saliendo el pelo Cada vez más largo, ¿sabes? Por la nariz Por las orejas Seguro Seguro, seguro Eh, ahí estáis Disfrutando de la legal televisión Ya lleváis un ratico Yo también lo estoy viendo Lo que pasa es que aprovecho Para hacer ejercicio Porque con esto de quedarse en casa Pues oye Hay que mantener cierta rutina Y el ejercicio Es una de ellas Porque ya lo decían Los romanos Corpore, sana corpore O sea, también Las dos cosas van juntas Sanas Los romanos Eran muy listos Dijeran lo que dijeran ¿Sabes? Entonces hay que mantenerse Con cierta rutina Como por ejemplo La de ducharse Yo en cuanto termine Hacer el ejercicio Termine el oregón Me voy a duchar Porque yo sé lo que pasa Dice yo me quedo en casa Te lo tapo la bañada Y me voy a decir Bueno Esto aguanta todavía Un par de días O tres Claro Esos tres días Se convierte en seis En siete Que nombre que no Hay que mantener Las rutinas Como por ejemplo Hacer ejercicio Aunque también os digo una cosa El ejercicio igual está Un poquito sobrevalorado Porque yo llevo El rato que os estoy hablando Haciendo abdominales Porque antes estaba Viendo el oregón Y ya me he cansado ¿Entendéis? O sea Voy a ir por una cerveza Y a ver el final del oregón Que todavía no depara Muchas sorpresas Y que ya me ducharé Mañana Que aguanta Aguanta Tira Vamos a ver el oregonés Para foranos Jodo Si me río Jodo Jodo Hola Bienvenidos a Curso de oregonés Para foranos Hoy vamos a hablar De una palabra Que junto con el pues Y el co Forma parte De los pilares básicos Del idioma oregonés Me estoy refiriendo al jodo El jodo es una palabra Que se suele poner al principio De las frases Para realzar O darle más importancia A la frase que viene a continuación Veamos los primeros ejemplos Para que lo entiendan perfectamente Jodo ¿Has visto eso? ¿El qué? Jodo esto Parada suprimida Jodo No me había fijado ¿Qué? ¿Y ustedes se habían fijado? El jodo al principio de la frase No hace más que enfatizar la frase en sí O realzarla De hecho podríamos quitar Todos los jodos de la conversación Y el significado Seguiría siendo el mismo Pero ¿Quiere acaso decir eso Que el jodo es una palabra inservible Y que la podíamos tirar por un barranco? Pues no Porque el jodo también es persona Y tiene derecho a la vida Bien El jodo también se utiliza Con un complemento directo En algunos casos Veamos algunos de los ejemplos Jodo floro ¿Has visto eso? Jodo petaca ¿Has visto eso? Jodo baño ¿Has visto eso? Jodo co ¿Has visto eso? Jodo clavel ¿Has visto eso? Jodo macho ¿Has visto eso? Jodo chica Vale, vale, vale Si es que podemos estar así Hasta el infinitivo Porque el jodo Es como el perejil en la cocina O la miel en el sexo Que se puede poner Siempre que uno quiera Ahí por el... Bueno Eh... Resumiendo El jodo cuando va al principio De la frase Se encarga de enfatizarla Pero el jodo como palabra propia También cobra significados diferentes Dependiendo ¿Cómo lo entendemos? Veamos los ejemplos Uy, perdona Tú eres Francisco, ¿no? Sí ¿Francisco? Sí, Francisco ¿No te acuerdas de mí? Que soy Raquel Que íbamos juntos al colegio de pequeños ¿No te acuerdas siempre escolar? Que siempre me estaban castigando a mí Porque no dejaba de hablar Me decía la maestra Calla Y me castigaba Sí, que hablaba mucho Así sigo, vamos Eso me dice Jodo Bien ¿Qué les parece? Este primer jodo Significa Vaya marronazo Que me ha caído Que he hecho yo Para merecer esto, señor Pero observen Es muy importante La manera en cómo Se pronuncia este jodo Observen Jodo De más a menos Como dejando escapar Por las labiales el aire Jodo Vamos diciendo Vaya marrón Que tengo encima Hay más ejemplos Dependiendo de cómo Se pronuncia el jodo Veamos el siguiente Ay, ay, ay ¡Oh! ¡Que este es mi número! ¡Que me ha tocado Un millón de euros! ¡Jodo! Bien, aquí tenemos otro ejemplo Jodo Con acento en la primera Hoy Un acento bastante grande Jodo En este caso significa Sorpresa y alegría Jodo Qué sorpresa Y qué alegría más grande Me estoy llevando Pero qué pasa Cuando el acento va En la segunda O El significado cambia Completamente Ay, madre mía Que me ha tocado Un millón de euros Gracias Gracias a usted Que estaba con el periódico Y he podido ver el número Muchas gracias De verdad Estoy muy agradecida Vamos Vamos, mira Sabe que Mira Mi tarjeta del bus Porque yo ya no la voy a usar más Porque igual me compro un deportivo O dos O tres Jodo ¿Se dan cuenta del matiz? Jodo En este caso sería Sorpresa negativa Sorpresa peyorativa Sorpresa de decir Vaya con lo que te ha tocado Y la tía Rancia Ve da el bonobús También manda bemoles Bueno Hasta aquí todo Este ha sido nuestro curso de oregonés Para foranos La semana que viene Volveremos con más contenidos Y más conocimientos Me imagino Porque Menuda movida O cuatro deportivos O cinco deportivos Y una casa en la playa Perdona Es que esto es atrezo Esto es mentira No vale Esto es un sketch Que no, que no Que esto es verdad Que me ha tocado Me va a comprar Mira Un chalet Una casa en el pueblo O dos No, nada No os preocupéis Ya me quedo yo aquí solo Recogiendo todo Jodo que ¿Eh? ¿Qué? ¿Os ha gustado el programa? Vaya risas que nos hemos echado Bueno Queremos acabar este programa especial Mandándoos Toda la energía del mundo Con esta canción Venga Vamos ahí Mucho ánimo Ya hemos llegado Somos todos de Oregón Zaragoza Huesca También Teruel Estamos en casa Pero esto pasará Que todo saldrá bien Soy de Oregón Soy de Oregón Oregón Estás en chiquete Estás en chiquete Sé lo que significa estar así Lo que se siente Tú ni vuestras oídas Tú ni vuestras oídas Gritan desde el balcón Que vamos todos a cantar Soy de Oregón Que vamos todos a cantar Soy de Oregón Que vamos todos a cantar Soy de Oregón Mucho ánimo Mucho ánimo